Ok, ahí se va el contexto cuando de la broma Tengo una tía de nombre Alejandra Que el resto de la familia, del lado de mi mamá La quiso convencer para venirse a los Estados Unidos a trabajar y todo Entonces, en ese tiempo ella era una mamá soltera Pero su hijo estaba acá La convencimos para alcanzar a los hijos Pero ella nos puso la condición de que se quería venir con su novio Que se llama Joaquín Entonces, a toda la oposición de la familia Todos lo oponíamos, todos le aconsejábamos lo contrario Pasó, se vino con él, tuvieron sus problemas aquí Y ya se regresó, mi tía lo mandó Lo regresó a México, tronaron y se regresó a México el chavo No manches, después de cuánto tiempo abandonó Joaquín a Alejandra Después de estar en California Correcto Después de como alrededor de tres años, cuatro años estuvieron aquí ¿Y cuál fue la bronca? ¿Por qué se pelearon? Ah, era de todo Mi tía es medio, medio loquilla Y pues también el chavo tenía sus problemas de carácter y de humor y tomada y cosas así Ándale, bueno, y sígueme platicando ¿Qué bromita para Alejandra de lo que me estás platicando? Ok, entonces, lo que yo quisiera, quisieras Es que te hicieras pasar por un amigo del cuaco Y que, a mi tía la conocen como la güera en México Que te hicieras pasar como Y que das de cuenta que está en un día de depresión Y te contó todo a ti Y entonces tú vas a llamar como un amigo del cuaco Y se la vas a hacer de todos Siéndole, ya me dijo cómo lo trataste Ya, nomás querías llevarte un padrín que seguro a Estados Unidos Y ya cuando no te sirvió lo desechaste Cosas por el estilo Ok, o sea, como hacerla sentir mal Culpable, así de que, o sea, ya trabajó, te ayudó y todo Ya no te sirvió, te encontraste otro güey y te lo dejas ir Oye, y digo una cosa, ¿qué parte de México se regresó, Joaquín? Al DF Al DF, ¿no sabes a qué se dedica? Es, por lo que tengo entendido, por el what Yo me he comunicado con él, he visto fotos Es taxista, no tú puedes decir que eres un amigo de ahí De su taxi, eres el dueño del taxi, algo así De, de, el dueño puedo ser un compañero de la base Ahora, ¿Joaquín y Alejandra siguen en contacto O de plano rompieron toda comunicación? Ahí sí no sé la verdad Porque le hemos preguntado y ella sí nos lo niega Y nos dice que no, ¿cómo creen? Y ese güey ya chifló a su mouser Pero, pero no sé la verdad ¿Hace cuánto tiempo que se regresó, Joaquín? Hace unos, será unos cuatro meses Al principio de este año Ah, pues tiene poquito, ¿eh? Ok Perfecto Pues ya está Creo que te he entendido Así que marcamos, señores Hoy es miércoles Perdón, es martes Las bromas están en el Panda Show Internacional A todos mis amigotos del Panda Show Soy Eduardo Santamarina Un beso y un abrazo muy cariñoso Los quiero Las bromas en el Panda Show ¿Quiere el vato que ya quiere que sea el miércoles? ¿Quiere el vato que ya quiere que sea el miércoles? ¿Quiere el vato que ya quiere que sea el miércoles? Ok, carritos Ahí estamos marcando Alejandra Me voy a amar, Víctor No contesto Contesta Contesta, güera ¿Qué pasó? Bueno ¿Este es el teléfono de la güera? ¿De qué güera? De Alejandra ¿Quién habla? Habla, Víctor Soy compañero de la base del Joaquín Ah, dime Buenas Hola, buenas tardes ¿Eres Alejandra? Sí, soy Alejandra Buenas noches Pues Hola, buenas tardes Bueno, pues es que acá son noches Allá creo que es menos, ¿verdad? Menos tiempo Ah, ok Bueno, o sea, a la hora que sea Este, lo que pasa es que Híjole, pues la verdad es que no sé cómo empezar Lo que pasa es que Tengo un problema Tengo un problema muy grande con el Joaco O sea, yo lo estimo mucho Él me ha platicado toda la historia, ¿verdad? O sea, desde que se lo llevó a los Estados Unidos Y que se fueron para la Califas Y pues estuvo chambeando Y estuvieron muniendo Él está trabajando acá de taxista Lo que pasa es que está en depresión Y se cayó el alcohol Bien gacho Y la verdad es que yo creo que Acá nosotros todos lo estamos apoyando Lo estamos apoyando Y yo creo que la verdad es que No se vale lo que usted le hizo Que no, lo que hizo, ¿quién? Pues usted en la forma de tratarlo En la forma de De hacerle la expulsación ¿Cómo? Y de mandarlo de regreso Porque él cuando estuvo en los Estados Unidos Incluso desde que toda la familia y todo Se fue en contra de todo Se lo llevó para allá Y después nada más lo utilizó No solamente sexualmente Sino trabajando y todo Y que después lo haya echado para atrás Creo que eso no se vale ¿En qué le puedo ayudar yo a usted? No Pues lo que pasa es que Él está ahorita en el hospital Y me pidió que le hablara para atrás ¿Qué tiene? Pues está en una depresión Y en un alcoholismo muy grande Y me dijo No seas malo Lo que pasa es que escribió una carta Y me dijo que si se la podía leer A ver, léamela A ver, aquí está Dice, está fechada Con el 4 de mayo del 2015 Dice Alejandra Para mí es muy difícil El poder expresar todo lo que siento Pero te voy a decir Lo que siento últimamente por ti Eres una rata inmunda Un animal rastrero Eres una escoria de la vida Y una defesio mal hecho Eres una infrahumana Espectro del infierno Eres una maldita sabandija Dime yo cuánto daño te echo No solamente eres eso Eres una alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Eres un animalote Una rata de dos patas Y yo quiero decírtelo en tu cara Porque eres un bicho rastrero Atentamente El Juaco Que obole Ok Y en que Y eso que A mí que Ok No, pues porque Él tenía ganas de decírselo Porque parte de todo Solamente usted se burló Del Juaco Y eso no se vale Nosotros incluso Hicimos la vaquita Porque él está yendo mal En la lana Incluso tenemos Que pagar la internación Porque está ahí en la clínica La raza Cayó bien gacho Al alcoholismo ¿Qué está haciendo? Pues como que ¿Qué está haciendo? No, eso es Solamente se la ha estado pasando Chupe y chupe Ok Todo lo que le hizo Lo facilona que fue Con el Jesse O no A mí me lo contó todo Porque aparte de todo Todo se lo han Todo le ha llegado A los oídos de él ¿Qué se siente ser tan ¿Qué se siente ser tan Tan zorra y tan lagartona Y ser aprovechada De los hombres? Ok ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué se siente? No, ¿qué se siente? A ver, dígame ¿Tiene el valor O solamente se hace? Yo lo escucho Desahógese No, yo no soy el que Me estoy desahogando Solamente soy el portavoz Porque realmente El Juaco y yo Somos Somos carnales Somos carnales de sangre Estamos para ayudarnos Porque eso de hacerse De la desaparecida Con el Jesse Y que si verá El México lindo Y todo Eso no tiene perdón Ni de Dios No tiene perdón De nadie Todo lo que él dejó ¿Quiere que le regrese La gente? ¿Eh? No le estoy entendiendo No, pues yo No le estoy hablando Señor Pues algo dijo De regresar No sé qué Sanguijuela No, lo escucho yo Cucaracha Ok, ¿en qué más? Alimaña ¿En qué más? Una mujer que no vale la pena Ok, ¿en qué más le puedo ayudar? Y todo el juaco Todo el juaco Ahí está así Como si fuera perrito Así hasta con roña Siempre piense y piense Que porque usted fue su amor ¿Y cómo le respondió? ¿Cuánto tiempo se lo llevó A los Estados Unidos? ¿Y cómo lo trató? Vieja baja Corriente Mentirosa Carajo ¿Cómo pueden existir Mujeres como usted? Pero mi chaparrito Es bien fuerte Y va a salir adelante Pero yo ya cumplí lo mío Y ya le leyí la carta Que él escribió para usted Porque eso lo escribió De sus sentimientos Más profundos Aunque está ahorita Hundido en el asbulismo Él va a salir Él va a salir Carajo Facilota ¿Por qué se aprovechó De mi amigo el Joaquio? ¿Eh? ¿Por qué del Joaquio? ¿Por qué? Respóndame Si no tiene cara Ni las palabras Para poder responder Porque sabe que es culpable Perdida No tiene ni las palabras ¿Qué quiere que le diga Al Joaquio de su parte? Respóndale ¿Qué mensaje le mando A mi amigo el Joaquio? Porque yo ya le voy a decir Que ya la pude contactar ¿Qué le digo? Respóndale ¿Qué? ¿Ya no quiere hablar? No, yo le escucho Yo no quiero hablar Si yo quisiera hablar Yo le hablaría a usted Yo no tengo nada Que arreglar Pues porque no tiene Las palabras Pero le estoy preguntando Aparte de zorra sorda No ¿Qué quiere que le diga Al Joaquio? Exactamente Yo ya cumplí No tengo que contestarle Nada a un pendejo Pues porque no No, no, no No me falta el respeto ¿Eh? Hasta luego No me falta el respeto Vieja huanga Pues yo no Debe de ayudarlo Debe de ayudarlo Si realmente le tuvo Tanto amor Entonces ¿Por qué de menos No le mando una lanita Ni siquiera Para la cuenta junta Estoy viendo ahorita Andele ahorita Corriendo 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 Vieja corriente Pero qué bueno Que se fue a los Estados Unidos Porque allí se van Todas las corrientes Como usted Vieja malecha Fodonga Timbona Ok Cínica Aunque se ría Cínica Pero recuerde una cosa Vieja bruja Hay un Dios Hay un Dios Que todo lo ve Y lo juzga Y con la misma vara Que la midió Joaquín Pues Pues Con el miedo Carlitos Le dije de todo Y todo se le resbaló Se me hace Se me hace increíble Porque ella siempre reacciona Bien Bien agresiva Con todos los demás Es bien salsa Con todos nosotros Y ahorita Si se agachó Pero Es que sabes Que como que al principio Creo que si se preocupó Por Joaquín Cuando le dije Que estaba en el hospital Se preocupó Pero después Hice todo lo que me pediste De atacarla De 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 Tratarla Como la tratamos Pero Pero después Todo se le resbaló Pero cañón Oye Y sabes ¿Y sabes algo De Joaquín ¿Tú lo conoces? Sí Pues fue Fue Mi tío Tres años El güey Entonces Y me llevaba Toda madre con él Oye Oye Y le comentaste Que le ibas a hacer La broma Alejandra No Ese fue el problema Que no me pude contactar Con él Lo quise hacer hoy Y no No me ha contestado El güey Porque estaría padrísimo Que le entrara la broma ¿Él tiene coraje Y resentimiento Con Alejandra? Sí ¿Tiene coraje Y resentimiento? La verdad Yo Yo siento que sí Tú sientes Pero no lo tienes Confirmado Por lo que me ha mandado El mensaje Me lo va a entender Bueno Vamos a hacer eso Vamos a ver Si la podemos hacer crecer Este Con el apoyo de Joaquín Contáctalo Aguántame tantito Y lo dejamos Para el próximo bloque En caso de que no se pueda Contactar a Joaquín O también nos hace El número telefónico Y nosotros le marcamos Fuera del aire Mientras checa A ver qué onda Voy al Estado de México Ahí está Jessica Marcamos No sé si ya tengan el número Mientras regreso ahí Con Carlangas Yanga ¿Se acuerdan que hicimos La broma A la señora Alejandra Que bueno Que yo me hice pasar Por el amigo Del tal Joaquín Carlos ¿Localizaste a Joaquín o no? Sí Ya está localizado Todavía les tenemos Que explicar ¿Y qué te dijo? No hablé yo con él Habló a producción Entonces ahorita Todavía tengo que Comunicarme con él ¿Ya nos diste el número Telefónico O no nos lo has dado? Ya se los di Bueno a ver Vamos a marcarle a Joaquín Vamos a explicarle A ver Bueno también ¿Qué opina? Y a ver si le quiere Entrar a la broma Señores Marcamos en directo Esto es el Panda Show Internacional Las bromas En el Panda Show ¿Entras tú O entro yo Carlos? Entro yo Y ya después entras tú Como su padre O sea ya en el contexto De la broma Ok perfecto Entonces preséntate Samasit Salúdalo Estamos marcando a Joaquín Bueno ¿Qué onda? Quato ¿Quién habla? Soy Mimi Wey De acá de San José Mimi Mimi De hijo de Ana Wey ¿Qué onda Cabrón? ¿Cómo estás Mijo? Bien Bien Y tú Oye Oye Si te Si te Mis mensajes Del guato ¿O no? Le estoy haciendo Una broma Chingona A mi tía Ale No No me ha llegado Nada No te toca Internet Dijo Acuérdate Que acá Es Pobreza Total Te haces Aquí Te llevaste Tu feria Ya me dijeron Que pusiste Casa Y terrenos Y todo Estás En la Bona Wey No Nada Me fuiste De aquí Con los Con cinco mil Bolas De los Casinos Y esto Y el otro Me dijo Mi tío Que te Te rayaste Pero nada Es que no te pones Guapo Con nosotros Wey No Guap Al contrario Hagan una cooperacha ¿No? Para mí Cabrón Vendan una A ver Déjate Explico la broma Wey Si te sale Bien Te mando Por Western Ahí estaba Llamé yo Al Panda Show No sé si lo hayas Escuchado Llamé Le dije Le dije Ah mira Quiero que te hagas Pasar como un Como un amigo De Juaco Y que se la hagas Después a mi tía Le que no No lo trataste bien Allá Que no Perdón de Dios Lo que le hiciste Bla 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 Entonces mi tía Se encabronó Wey Pero como que no se enganchó Se quedó así como que Medio dudosa ¿Sí me entiendes? Entonces lo que necesito Que hagas tú Es que Hables con ella Y le digas No es que sabes que Si me siento Lo triste Lo otro Aunque no sea cierto Wey Tú estás al cien Ya no más Y el panda va a entrar No que no señora Aquí está el Juaco Quiero que hable con él ¿Sí me entiendes? Preséntame No Preséntame No Pues de menos Mira Este es el panda Zambrano Mejor conocido como Mi hijo Que onda Juaco ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Camisa número 25 El panda Zambrano ¿Cómo andas condenado? Muy bien Oye Le estamos dando Una buena ensartada Alejandro Ya nos platicó Carlitos Mejor conocido como el Mimi Que le acabas de decir Pues toda la historia ¿No? La que ya Nos ha narrado Que ustedes llevaban Una relación Cuando vivían en México Los invitan a los Estados Unidos Ella pone como condicionante Que Pues tú también vayas para allá Viven cuatro años Y de repente Pues le salió los zorrales Y pues tú optaste por regresar Porque Bueno pues ella te traicionó Hablemos de así ¿No? Sentimentalmente ¿Estamos de acuerdo? Ajá Entonces yo me hice pasar Por un tipo llamado Víctor Uno acá bien chilango Acá bien chido Ajá Donde le dije que tú habías caído En depresión Y que habías caído En alcoholismo Ajá Porque obviamente Te habías sentido Traicionado Por ella ¿Has oído la canción De Rata de Dos Patas? Sí Bueno entonces yo le dije Que habías escrito una carta Y prácticamente le leí La letra de la canción Que era una rata inmunda Un animal rastrero Un desecho de la vida Ajá Al principio cuando le dije Que estabas en el hospital Porque que habías caído Por depresión Y por el alcoholismo Se preocupó Ajá Pero al momento que yo Pues le comenté Que el motivo de la llamada Era para Pues decirle sus cosas Cosas Pues de que se había portado mal Que era una ingrata Que era una Pues hija de Calimán Obviamente su comportamiento fue Pues de que le valió gorro Y pues realmente Irónica y burlón ¿Ok? Yo no sé Cómo hayan terminado Las cosas Entre tú y ella Cómo han terminado O cómo van Cómo son Pero son amigos O no Sí, claro ¿Sí? Y bueno Entonces la idea Para darle credibilidad A la broma Es que yo soy tu amigo Que yo estoy ya En el hospital Tú quieres hablar con ella Y pues obviamente Tú acá medio Medio entrejetón Y adolorido Echarle en cara Que por su culpa Has caído en alcoholismo En depresión Y que no le perdonas Lo mal que te trató Oye De eso se trata Oye hermano Ya les ganó Ayer me habló ¿Cuándo ayer? Ajá Pues esto pasó hoy Hoy lo hicieron Hace aproximadamente Una hora Pues ayer Ayer no sé por qué Pero me habló Y me preguntó Que cómo estaba Y todos platicamos bien Le dije que estaba excelente Y todo No me va a creer Pero bueno En 24 horas Pueden pasar Tantas cosas Digo en realidad Yo no sé Si tú realmente Quieras sumarte A la broma Y quieras Pues obviamente Sacar un poquito De raja De lo que estamos haciendo Igual si no quieres Pues ser respetable ¿No? Pues tú lo sé Pues tú Dime Rana Y le brincamos O igual tú me dices ¿Sabes qué panda? Pues la neta no La neta no me interesa Y pues Pues no la hacemos Le brincamos Le brincamos Le brincamos Órale Pues mira Esto es muy sencillo ¿Dónde estás ahorita? Porque se oye mucho ruido De la calle Estoy en la calle Precisamente ¿Estás trabajando En el taxi? Están ¿Tienes pasaje? Sí ¿Cuánto te falta Para dejar el pasaje? Ya lo estoy dejando Bueno mira El chiste es que Dejas el pasaje Le subas a tu vidrio Y pues la idea Y el contexto Es de que tú Estás en el hospital Y pues obviamente Pues en una depresión total Echándole en cara Que por su culpa Obviamente estás En esta situación Efectivamente Hablaron ayer Pero pues que las cosas Han cambiado Que no quisiste Revelárselo Y yo como tu amigo Que me llamo Víctor Voy a estar la muele Y muele Y muele Y friegue Y diciéndole Pues todas las cosas Que se me vengan en mente ¿Sale? Órale va Ya está señores Mientras dejan Tomar un puente largo Y que van entrando A la ciudad capital Por las diferentes autopistas Bienvenidos Y pues mañana Regresen a sus actividades Tal como debe Y bueno pues señores Vamos a arrancar Con una broma empezada Claro que no me gusta hacer esto Pero pues lamentablemente Eso le pasa Porque su cadena Entra tarde Al Panda Show Internacional Y ese es el resultado Por llegar tarde A esta cita Y bueno tengo a Carlitos En California Carlitos Yujuyuju Carlitos Hola Pandita ¿Cómo estás? ¿Sabes algo de Alejandra o no? Le llamé a mi mamá Para tratar de sacarle Una reacción Porque ella está En la casa de mi mamá Y me dijo que Se salió afuera A hablar por teléfono Estaba más o menos Preocupada Salió medio acelerada Pero no O sea no No pude ver Cual fue su reacción Yo no estoy ahí Y si se salió adentro ¿No crees que sea peligroso? No ¿Qué pasó Pandaya? Es que dices que se salió afuera Y a mí me preocupa eso No si Es lo malo De estar aquí Tanto tiempo Cuando ya no Algo bien español Ay cálmate Y mira el lónopal Que estás ahí Ay se te olvida Española Me vine a los tres años ¿Y por qué no se te olvida Tragar güey? ¿Qué? ¿Puras Humble o qué? ¿O cómo? ¿O qué? ¿Eh? Pues de todo De todo ¿A los tres años ¿Qué dices? A los tres años Me vine entonces Me llamaron Chiquito No Yo fue como los dieciséis A los tres no No yo creo que Como a los once ¿Tú a qué edad Te lo A qué horas A qué edad Te tocó a ti A los diecinueve Era a los tres años Oye ¿Y qué sentiste A los tres años Carlos? Me estás augureando Cuando llaves No yo no te estoy augureando Yo solamente Pues estoy comentando Lo que tú estás diciendo O no Pero bueno Vamos a saludar a Joaquín Joaquín Buenas noches ¿Ya dejaste el pasaje Joaquín? Ya Bueno Pues vamos a hacer el resumen Para la gente Que se va enlazando A la primera cadena nacional De grupo Formula Joaquín Es un amigo de Carlos Que realmente es un pobre Tarima pendejo Joaquín me dirá ¿Por qué me dices Tarima pendejo O panda? Pues muy sencillo Porque él se enamora De una mujer De nombre Alejandra Alejandra Que es tía de Carlos El que nos habló De California Carlos Como acaba de mencionar Él desde los tres años Parte hacia los Estados Unidos Junto con toda su tribu Él insiste a Alejandra De que agarre sus tiliches Y se vaya para California Ella se negaba Se negaba Se negaba Se negaba Hasta que de repente dice Ok Está bien Yo me voy para California Pero la única condición Es que me lleve A mi quelite A mi peores nada A mi chiquiringuillo Al Joaco Y pues la familia dice Ok Entonces Joaquín Que está aquí En línea telefónica presente Agarra con esta bandera Del amor Y se va Para los Estados Unidos Esta historia Dura cuatro años Pero Alejandra Pues le sale Lo zorra que lleva de Traicionando Humillando Pisoteando A tal grado Que no solamente Él se gana El respeto Y el amor De la familia Él Al momento de ver Los recados Al momento de ver El desamor Y los engaños Él decide Regresarse a México Y lleva cuatro meses Ya en el Distrito Federal De taxista Ganándote el sustento De tal forma Que no puede Ni siquiera Pagar una recarga Para tener internet O miento Mi estimado Joaco Así es Ya le hicimos Una primera parte De la broma Donde Carlos Me pidió Que me hiciera Pasar por un amigo De Joaquín Y yo me hice Pasar por Víctor Un compañero taxista Donde Joaquín Y yo Pazamos brothers Y él cayó En una tremenda Depresión Y en un terrible Alcoholismo Después localizamos A Joaquín Que es Donde viene La continuación De esta broma Donde Joaquín Supuestamente Está internado Gracias Pues al desamor Y a la traición Que sintió Por Alejandra Pues no ha podido Salir adelante Él nos decía Que ayer habló Con Alejandra Pues le dijo Que todo estaba bien Pero aquí Tenemos que envolverla Pues para Para seguirle Con la broma Y poderla rematar ¿Tienes mucho dolor En contra de Alejandra Joaquín? No Yo no tengo Ningún Ningún tipo de problema Creo que Ya todo quedó atrás Todo fue en su momento Todo está excelente ¿Realmente la amaste? En su momento ¿Me estás albureando? No ¿Ya se te salió el amor? Pues yo creo que Fueron Muchos tipos de factores Pero ya Yo creo que ya pasó Bueno Pues aquí Dentro de las bromas Pues se trata Se trata de humor negro El que a veces utilizamos Ese que vamos a hacer ahorita Yo me voy a hacer pasar Por el Víctor Tu cuate Ya estoy en el hospital Yo le dije Que está ahí en la raza O el término que utilice Entonces tú vas a estar En la cama 503 Obviamente estás Pues ahí con Congueritas y todo Debido a una Descompensación Debido al alcoholismo Entonces al momento Que te toque Tu turno Pues digo Si realmente no sientes Ese dolor Pues échale de tu cosecha Hablando de lo que pasó Que te traicionó Que el por qué Que no podías vivir sin ella Que dejaste el país Le apostaste cuatro años En los Estados Unidos Que acá pues no tienen Ni siquiera para una recarga Telefónica Y que te ha refugiado En el alcohol Y vamos a ver Cómo reacciona Yo voy a estar Frieguele 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 Bromas Tranquilo Paco Paco Ahorita vamos a arreglar Todo Yo le llegué Tu carta Ya le dije Todo lo que Tienes que decir Pero sabes qué Esa mujer no vale la pena Ni ella Ni nadie Ni nadie Ok Ni nadie Tú vales mucho Carnal Y por eso Tienes toda la bandera Que te está apoyando Gracias Bueno Traicionera Hable el Víctor A mí me importa poco Que me hayas colgado El teléfono Y sabes que estoy En el hospital Con el Juaco Le dije que leí Tu carta y todo Pero que te quedaste Inmuda Así como tal Como momia Y como rata Que no quisiste Ni siquiera mandarle Un recado Eso no se vale Eso no se vale Las cosas que le hiciste A mi brother A mi carnal No se valen ¿Escuchaste Alejandra? Conmigo no tienes palabras Pero yo creo que Con el Juaco sí Carnal Carnal Aquí está la zorra Aquí está la zorra Te voy a acercar el teléfono Como acá ¿verdad? A ver si así estás feliz Ingrata El todo entubado Y tú mientas dándole Mosca muerta Ya estoy abriendo La puerta Para el otro lado Ciérrala carnal Ciérrala Tú vales mucho Tienes muchas cosas Que hacer aquí Lo que me interesa Es que tú seas feliz Te llamo luego Bye Oye Niña No cuelgues Mal ¿Qué pasó? Te extraña mucho No le importas No le importas Aunque te tires Como perro En el suelo Y cuando estés En el hospital Te extraño mucho Niña Ale Igualmente Joaquín Te extraño mucho Igualmente Joaquín Eres una pérdida Eres una pérdida Necesito verte Niña Ni con el dolor De Juaco Ni siquiera Te apiadas Me estoy muriendo Ale Te estoy esperando Tierra la ventana Joaquín Neta Me cae que aquí Nosotros tenemos Me estoy muriendo Te llamo mañana Te llamo ahorita En un rato Estoy en el hospital La Raza En la cama 503 Yo te llamo En un rato ¿Cómo le vas a llamar Si no tiene teléfono? ¿No entiendes que está En el hospital? Me prestaron Me prestaron el teléfono Mi amigo Para poderte Llamar Quería hablar contigo A lo mejor Es la última vez No es la última vez Estoy muy grave No es la última vez ¿Por qué no es la última vez? ¿Por qué no? ¿Te voy a volver a ver? Claro que sí ¿Cuándo? Si volvieras a nacer Nacerías Y reencarnarías En una zona Como siempre lo has hecho ¿Cuándo? ¿Cuándo te voy a volver a ver? Yo te voy a ir a ver ¿Ok? ¿Mandé? Te voy a ir a ver ¿Cuándo? Mañana ¿Y si ya no alcanzas a verme? Yo te voy a ir a ver Tal vez ya no pase esta noche Dile que se venga Y yo la recojo ¿Por dónde va a llegar? Tal vez ya no esté Te está choreando Como siempre Te ha choreado Carnal Me dicen los doctores Que estoy Muy desahuciado Te dije que no chuparas tanto Carnal Y No sé si pasa esta noche Nadie vale la pena Te lo dije Ni siquiera Alejandra Pero te quiero mucho Pequeña Méndiga Agüera Y un Dios ¿Sabes cuánto te quise? ¿Cuánto te amé? Pequito Marco Dile a tu amigo Que me mande su teléfono Y le llamo más tarde Bye Dile que me lo mande Te amo No me cuelgues Te extraño No te quiero colgar Pero si ya no nos volvemos a ver Recuerda que te quise mucho Y que siempre teme ¿Ok? Cuídate Niña Y pórtate bien No puede ser que la güera No quiera el corazón Cuídale Cuídalo mucho ¿Ok? Gracias Te adoro Escuincla Igual Güera Anota mi teléfono Por si de repente el corazón Se te entermece Y le quieres llamar acá al Joaquín ¿Tienes donde anotar? No Pero más donde me lo anote Por favor No tengo crédito ahorita Para mandar mensajes Bueno te lo mando a ese número Al que estás llamando De verdad no puede ser Que haya tanta gente Tan mugrosa Y tan cochambrosa Y de pocos sentimientos La neta Te voy a mandar el mensaje de texto Y también te voy a hacer una pregunta Para ver si ahí si me la contestas A ver si tienes el corazón Y la decencia de contestármela Vieja impúdica ¿Sabes qué? Te voy a preguntar en el mensaje ¿Qué? Dime ¿Cómo se oye el panda show? Que es una broma Carlitos Tu son ¡Tuna máquina macuarra! ¡Qué broma! 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 Tal vez algún día nos volvamos a ver Es todo Algo que le quieras decir a Joaquín, Alejandra Nada realmente ¿Y sabes por qué te dijo que veía la luz? ¿Sabes por qué? No Porque está en su taxi Entonces como es de noche Ya no nos hemos prendido ¡Estoy viendo la luz! ¡Estoy viendo la luz! Oye, ¿y por qué te quedas tan callada, Alejandra? Porque no me gustan las bromas No, pero es que, espérate Pero ahorita porque Tal vez te dijimos que es broma Pero durante toda la broma ¿No tienes sentimientos? No ¿Realmente eres como se supone que eres? ¿O no? ¿Mandé? Que si eres como se supone que eres Sí, rata y inmondante Bueno, Carlitos Ahí está la rata de dos patas Despídete de ella Tía ¿Qué es el asiento, cabrón? Bye No, no, no Espérame, tía Espérame No te enojes Pasa una bromita Para que ya no estés tan Tan necesitada de besos, tía Tan necesitada Qué forma de Tan cariñosa de decirle, tía No seas tan alga pronta, tía Nos vemos, tía Saludos hasta California Adiós, tía Bye 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 Oye, yo no sé Oye, ¿qué es lo que te tenía enamorada De Alejandra, Joaquín? No, no tanto ¿No tanto? O sea que realmente te valió gorro Pues yo creo que ya pasó Todo fue en su momento Y todo tiene un principio y un fin Y el show debe de continuar Bueno, lo bueno es que viste a la luz Y eso te ayudó Te mando un abrazo, Joaquín Gracias por apoyarnos Carlitos, allá en California Dime cómo se oye el Panda Show A toda máquina Pandapopradio.com Ok, ahí se va el contexto Cuando de la broma Tengo una tía De nombre Alejandra Que el resto de la familia Desde el lado de mi mamá La quiso convencer Para venir a los Estados Unidos A trabajar y todo Entonces En ese tiempo Ella era una mamá soltera Pero su hijo estaba acá La convencimos Para que alcanzara a su hijo Pero ella nos puso la condición De que se quería venir Con su novio Que se llama Joaquín Ok Entonces A toda la oposición de la familia Todos lo oponíamos Todos le aconsejábamos Lo contrario Pasó Se vino con él Tuvieron sus problemas aquí Y Y Ya se regresó Mi tía lo mandó Lo regresó a México Tronaron y se Se regresó a México El chavo No manches Después de cuánto tiempo Abandonó Joaquín A Alejandra Después de estar en California Correcto Después Como Alrededor de tres años Cuatro años Estuvieron aquí Un rato Y cuál fue la bronca Por qué se pelearon Era de todo Mi tía es Medio Medio Loquilla Y pues también El chavo tenía sus problemas De De carácter Y de humor Y tomada Y cosas así Ándale Bueno Y sígueme platicando Para ¿Qué bromita para Alejandra De lo que me estás platicando? Ok Entonces Lo que yo que hiciera Quisieras Es que te hicieras Pasar por un amigo Del Juaco Y que A mi tía la conocen Como la güera en México Que te hicieras pasar Como Y que darte cuenta Que está en un día De depresión Y te contó todo a ti Y entonces tú vas a llamar Como un amigo del Juaco Y se la vas a hacer De De todos Diciéndole Ya me dijo Cómo lo trataste O sea ya Nomás querías llevarte Un padrín que seguro A Estados Unidos Y ya cuando no Cuando no te sirvió Lo desechaste Cosas por el estilo Ok O sea Cómo hacerla sentir mal Culpable Así de que O sea Ya Ya trabajó Te ayudó y todo Y ya no te sirvió Te encontraste otro güey Y te lo dejas ir Oye Y dime una cosa ¿Qué parte de México Se regresó Joaquín? Al DF Al DF ¿No sabes a qué se dedica? Es Por lo que tengo entendido Por el what Yo me he comunicado con él He visto fotos Es taxista No tú puedes decir Que eres un amigo de ahí De su taxi Eres el dueño del taxi Algo así De El dueño Puedo ser un compañero De la base Ahora Joaquín Y Alejandra ¿Siguen en contacto O de plano rompieron Toda comunicación? Ahí sí no sé La verdad Porque le hemos preguntado Y ella sí nos lo niega Y nos dice que no ¿Cómo creen? Y ese güey ya chifló A su mouser Pero Pero no sé La verdad ¿Hace cuánto tiempo Que se regresó Joaquín? Hace unos Será unos Cuatro meses Al principio De este año Ah pues tiene poquito ¿Eh? Ok Perfecto Pues ya está Creo que te he entendido Así que marcamos Señores Hoy es miércoles Perdón Es martes Las bromas están En el Panda Show Internacional A todos mis amigochos Del Panda Show Soy Edward Santa Marina Un beso Y un abrazo Muy cariñoso Los quiero Las bromas En el Panda Show Ok carritos Ahí estamos Marqueando Alejandra Me voy a amar Víctor No contesta 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 Fuera ¿Qué pasó? Bueno ¿Bueno? ¿Este es el teléfono De la güera? ¿De qué güera? De Alejandra ¿Quién habla? Habla Víctor Soy compañero De la base Del Joaquín Ah Dime Buenas Hola Buenas tardes ¿Eres Alejandra? Sí Soy Alejandra Buenas noches Pues Hola Buenas tardes Bueno Pues es que Acá son noches Allá creo que es menos ¿Verdad? Menos tiempo Bueno O sea A la hora que sea Este Lo que pasa es que Híjole Pues la verdad es que No sé cómo empezar Lo que pasa es que ¿Por qué empieza? Es que tengo un problema Muy grande Con el Joaco O sea Yo lo estimo Yo lo estimo mucho Él me ha platicado Toda la historia ¿Verdad? O sea Desde que se Lo llevó A los Estados Unidos Y que se fueron Para la Califas Y pues estuvo Chambiando Y estuvieron Él está trabajando Acá de taxista Lo que pasa Que está en depresión Y se cayó el alcohol Bien gacho Y la verdad es que Y la verdad es que Yo creo que Acá nosotros Todos lo estamos apoyando Lo estamos apoyando Y yo creo que La verdad es que No se vale lo que usted le hizo Que no Lo que hizo ¿Quién? Pues usted En la forma de tratarlo En la forma de De hacerle la expulsación Y de mandarlo de regreso Porque cuando estuvo En los Estados Unidos Incluso desde que Toda la familia Y todo se fue En contra de todo Se lo llevó para allá Y después nada más Lo utilizó No solamente sexualmente Sino trabajando y todo Y que después Lo haya echado para atrás Creo que eso no se vale ¿En qué le puedo ayudar Yo a usted? No Pues lo que pasa Es que Él está ahorita En el hospital Y me pidió Que le hablara para atrás ¿Qué tiene? Pues está en una depresión Y en un alcoholismo Muy grande Y me dijo No seas malo Lo que pasa Que escribió una carta Y me dijo Que si se la podía leer A ver Léamela A ver Aquí está Dice Está fechada Con el 4 de mayo Del 2015 Dice Alejandra Para mí es muy difícil El poder Expresar todo lo que siento Pero te voy a decir Lo que siento Últimamente por ti Eres Una rata inmunda Un animal rastrero Eres una escoria De la vida Y una defensa ¿Comentaste que le ibas a hacer La broma a Alejandra? No Ese fue el problema Que no me pude contactar Con él Lo quise hacer hoy Y no No me ha contestado El güey Porque estaría padrísimo Que le entrara la broma ¿Él tiene coraje El resentimiento con Alejandra? ¿Tiene coraje El resentimiento? La verdad Yo siento que sí Tú sientes Pero no lo tienes confirmado Por lo que me ha mandado El mensaje Me lo va a entender Bueno vamos a hacer eso Vamos a ver si la podemos Hacer crecer Este con el apoyo De Joaquín Contáctalo Aguántame tantito Y lo dejamos Para el próximo bloque En caso de que no se pueda Contactar a Joaquín O también nos hace El número telefónico Y nosotros le marcamos Fuera del aire Mientras checa A ver qué onda Voy al Estado de México Ahí está Jessica La marcamos No sé si ya tengan el número Mientras regreso ahí Con Carlangas Yanga Se acuerdan que hicimos La broma A la señora Alejandra Que bueno Que yo me hice pasar Por el amigo Del tal Joaquín Carlos ¿Localizaste a Joaquín o no? Sí ya Ya está localizado Todavía les tenemos que explicar ¿Y qué te dijo? No hablé yo con él Habló A producción Entonces ahorita Tengo que Comunicarme con él ¿Ya nos diste el número telefónico O no nos lo has dado? Ya se los di Bueno a ver Vamos a marcarle a Joaquín Vamos a explicarle A ver Bueno también Qué opina Y a ver si le quiere entrar A la broma Señores Marcamos en directo Esto es el Panda Show Internacional Las bromas En el Panda Show ¿Entras tú O entro yo Carlos? Entro yo Y ya después entras tú Como su padre O sea ya Ya en el contexto De la broma Ok perfecto Entonces preséntate Samasín Salúdalo Estamos marcando A Joaquín Bueno Guapo ¿Quién habla? Soy Mimi Wey De acá de San José Mimi Mimi De hijo de Ana Wey ¿Qué onda Re cabrón ¿Cómo estás? Bien 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 Y tú Oye Si te Si te llegaron Mis mensajes De WhatsApp ¿O no? Le estoy haciendo Una broma Chingona A mi tía Ale Wey No 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 me ha llegado Nada No tengo acá Internet Dijo Acá Acuérdate que acá Es pobreza total Te haces Aquí Te llevaste Tu feria Ya me dijeron Que pusiste Casa Y terrenos Y todo Estás en la Mena Wey A ver Déjate Explico la broma Wey Si te sale Si te sale Bien Wey Te mando Por Western Ahí estaba Llamé yo Al Panda Show No sé si lo hayas Escuchado Llamé Le dije Le dije Ah mira Quiero que te hagas Pasar como un Como un Amigo de Juaco Y que se la hagas Después a mi tía Le que no No lo trataste Bien allá Que no Perdón de Dios Lo que le hiciste Bla 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 Entonces mi tía Se encabronó Wey Pero como Que no se enganchó Se quedó así como Que medio Dudosona Si me entiendes Entonces lo que necesito Que hagas tú Es que Hables con ella Y le digas No es que sabes que Si me siento Y usted es Con lo otro Aunque no sea cierto Wey Tú estás al 100 Allá Ya me dijo Mi tío Fermín Ya nomás Y el Panda va a entrar No que no señora Aquí está el Juaco Quiero que hable con él Preséntame No Preséntame No Pues de menos Mira Este es el Panda Zambrano Mejor conocido como Mi hijo Que onda Hola Juaco ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Camisa Número 25 El Panda Zambrano ¿Cómo andas condenado? Muy bien Oye Le estamos dando Una buena ensartada Alejandra Ya nos platicó Carlitos Mejor conocido Como el Mimi Que le acabas de decir Pues toda la historia ¿No? La que ya Nos ha narrado Que ustedes llevaban Una relación Cuando vivían en México Los invitan A los Estados Unidos Ella pone como Condicionante Que Pues tú también Vayas para allá Viven cuatro años Y de repente Pues le salió Los Zórrales Y pues tú optaste Por regresar Porque Bueno pues ella Te traicionó Hablemos de así ¿No? Sentimentalmente ¿Estamos de acuerdo? Ajá Entonces yo me hice pasar Por un tipo Llamado Víctor Uno acá bien chilango Acá bien chido Ajá Donde le dije Que tú habías caído En depresión Y que habías caído En alcoholismo Ajá Porque obviamente Te habías sentido Traicionado Por ella ¿Has oído La canción De rata De dos patas? Sí Bueno entonces Yo le dije Que habías escrito Una carta Y prácticamente Le leí La letra De la canción Ajá Que era una rata Inmunda Un animal Rastrero Un desecho De la vida Ajá Ajá Al principio Cuando le dije Que estabas En el hospital Porque que habías Caído por depresión Y por el alcoholismo Se preocupó Ajá Pero al momento Que yo Pues le comenté Que el motivo De la llamada Era para Pues decirle Sus cosas Cosas Pues de que se había Portado mal Que era una ingrata Que era una Pues hija de Calimán Obviamente Su comportamiento Fue Pues de que Le valió gorro Y pues realmente Irónica Y burlón ¿Ok? Yo no sé Cómo hayan terminado Las cosas Entre tú y ella Cómo han terminado O cómo van Cómo son Bien Yo creo que Yo creo que bien Yo creo que Pues Se toman las cosas Maduramente Como deben de ser Pero son amigos O no Sí Claro ¿Sí? Y bueno Entonces la idea Para darle credibilidad A la broma Es que yo soy tu amigo Que yo estoy ya En el hospital Tú quieres hablar Con ella Y pues obviamente Tú acá medio Medio entrejetón Y adolorido Charle en cara Que por su culpa Has caído en alcoholismo En depresión Y que no le perdonas Lo mal que te trató Oye De eso se trata Oye hermano Eres un mal hecho Eres una infrahumana Espectro del infierno Eres una maldita sabandija Dime yo cuánto daño Te he hecho No solamente eres eso Eres una alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio Y te desprecio Eres un animal Eres un animalote Una rata de dos patas Y yo quiero decírtelo En tu cara Porque eres un bicho rastrero Atentamente El Juaco Que obole Ok Y en qué Y eso qué A mí qué Ok No pues porque Él tenía ganas De decírselo Porque aparte de todo Solamente usted se burló Del Juaco Y eso no se vale Nosotros incluso Hicimos la vaquita Porque él está yendo mal En la lana Incluso tenemos Que pagar la internación Porque está ahí En la clínica La raza Cayó bien gacho Al alcoholismo ¿Qué está haciendo? Pues como que ¿Qué está haciendo? Solamente Se la ha estado pasando Chupe y chupe Todo lo que le hizo Lo facilona Que fue con el Jesse O no A mí me lo contó todo Porque aparte de todo Todo se lo han Todo le ha llegado A los oídos de él ¿Qué se siente ser tan ¿Qué se siente ser tan Zorra y tan lagartona? Y ser aprovechada De los hombres Ok ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué se siente? No, ¿qué se siente? A ver, dígame ¿Tiene el valor Solamente se hace No, yo no soy El que me estoy desahogando Solamente soy El portavoz Porque realmente El Juaco y yo Somos Somos carnales Somos carnales De sangre Estamos para ayudarnos Porque eso De hacerse De la desaparecida Con el Jesse Y que sí Viera el México Lindo y todo Eso no tiene Perdón ni de Dios No tiene perdón De nadie Todo lo que él dejó Quiere que le regresen Ayer ¿Eh? No le estoy entendiendo No, pues yo no le estoy hablando Señor Pues algo dijo De regresar No sé qué Sanguijuela No, lo escucho yo Cucaracha Ok, ¿en qué más? Alimaña Una mujer que no vale la pena Y todo el juaco Todo el juaco Ahí está así Como si fuera perrito Así hasta con roña Siempre piense y piense Que porque usted fue su amor ¿Y cómo le respondió? ¿Cuánto tiempo se lo llevó A los Estados Unidos? ¿Y cómo lo trató? Vieja baja Corriente Mentirosa Carajo ¿Cómo pueden existir Mujeres como usted? Pero mi chaparrito Es bien fuerte Y va a salir adelante Pero yo ya cumplí lo mío Y ya le leyí la carta Que él escribió para usted Porque eso lo escribió De sus sentimientos Más profundos Aunque está ahorita Hundido en el lasbolismo Él va a salir Él va a salir Carajo Facilota ¿Por qué se aprovechó De mi amigo el Joaquio? ¿Eh? ¿Por qué del Joaquio? ¿Por qué? Respóndame Si no tiene cara Ni las palabras Para poder responder Porque sabe que es culpable Perdida No tiene ni las palabras ¿Qué quiere que le diga El Joaquio de su parte? Respóndale ¿Qué mensaje le mando A mi amigo el Joaquio? Porque yo le voy a decir Que ya la pude contactar ¿Qué le digo? Respóndale ¿Qué? ¿Ya no quiere hablar? No, yo le escucho Yo no quiero hablar Si yo quisiera hablar Yo le hablaría a usted Yo no tengo nada Que arreglar Pues porque no tiene Las palabras Pero le estoy preguntando Aparte de zorra sorda No ¿Qué quiere que le diga El Joaquio? Exactamente Yo ya cumplí No tengo que contestarle Nada a un pendejo No, no, no No me falta el respeto No me falta el respeto Vieja Wanga Pues yo no Debe de ayudarlo Debe de ayudarlo Si realmente le tuvo Tanto amor Entonces ¿Por qué de menos No le mando una lanita Ni siquiera Para la cuenta junta? Corriendo ahorita Andele ahorita Corriendo Corriendo ahorita Corriendo Vieja corriente Pero qué bueno Que se fue a los Estados Unidos Porque allí se van Todas las corrientes Como usted Vieja malecha Fodonga timbona Ok Cínica Aunque se ría Cínica Pero recuerde una cosa Vieja bruja Hay un Dios Hay un Dios Que todo lo ve Y lo juzga Y con la misma vara Que la midió Joaquín Pues Pues Pon el miedo Carlitos Le dije de todo Y todo se le resbaló Se me hace Se me hace increíble Porque ella siempre reacciona Bien Bien agresiva Con todos los demás Es bien salsa Con todos nosotros Y ahorita Si se agachó Pero Es que sabes Que como que al principio Creo que si se preocupó Por Joaquín Cuando le dije Que estaba en el hospital Se preocupó Pero después Hice todo lo que me pediste De atacarla De 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 Tratarla como Como la tratamos Pero Después todo se le resbaló Pero cañón Oye Tú conoces Ya después Se rió Sí Pero Muy cínica Como diciendo A mí me vale Yo estoy acá En los United States Que le haga Lo como quiera Oye Y sabes algo De Joaquín Tú lo conoces Sí Pues fue Fue Mi tío Tres años El güey Entonces me llevaba Toda madre con él Oye Y le Ya les ganó Ayer me habló ¿Cuándo ayer? Ajá Pues esto pasó hoy Hoy lo hicieron Hace Aproximadamente Una hora Pues ayer Ayer no sé por qué Pero me habló Y me preguntó Que cómo estaba Y todos Platicamos bien Le dije que estaba excelente Y todo No me va a creer Pero bueno En 24 horas Pueden pasar Tantas cosas Digo En realidad Yo no sé Si tú realmente Quieras sumarte A la broma Y quieras Pues obviamente Sacar un poquito De raja De lo que estamos haciendo Igual si no quieres Pues ser respetable ¿No? Pues tú Dime Rana Y le brincamos O igual tú me dices ¿Sabes qué panda? Pues la neta no La neta no me interesa Y pues No la sé Le brincamos Le brincamos Le brincamos Órale Pues mira Esto es muy sencillo ¿Dónde estás ahorita? Porque se oye mucho ruido De la calle Estoy en la calle Precisamente ¿Estás trabajando En el taxi? Están ¿Tienes pasaje? Sí ¿Cuánto te falta Para dejar el pasaje? Ya lo estoy dejando Bueno mira El chiste es que Dejes el pasaje Le subas a tu vidrio Y pues la idea Y el contexto Es de que tú Estás en el hospital Y pues obviamente Pues en una depresión total Echándole en cara Que por su culpa Obviamente Estás en esta situación Efectivamente Hablaron ayer Pero pues que las cosas Han cambiado Que no quisiste Revelárselo Y yo como tu amigo Que me llamo Víctor Voy a estar la muele Y muele Y muele Y friegue Y diciéndole pues Todas las cosas Que se me vengan en mente ¿Sale? Órale va Ya está señores Mientras dejan Tomaron puente largo Y que van entrando A la ciudad capital Por las diferentes autopistas Bienvenidos Y pues mañana Regresen a sus actividades Tal como debe Y bueno pues señores Vamos a arrancar Con una broma Empezada Claro que no me gusta Hacer esto Pero pues lamentablemente Eso le pasa Porque su cadena Entra tarde El Panda Show Internacional Y ese es el resultado Por llegar tarde A esta silla Y bueno Tengo a Carlitos En California Carlitos Yujuyujú Carlitos Hola Pandita ¿Cómo estás? ¿Sabes algo de Alejandra O no? Le llamé a mi mamá Para tratar de sacarle Una reacción Porque ella está En la casa de mi mamá Y me dijo Que se salió Afuera a hablar Por teléfono Estaba más o menos Preocupada Salió medio acelerada Pero no No pude ver Cuál fue su reacción Yo no estoy ahí ¿Y si se salió adentro No crees que sea peligroso? No ¿Qué pasó Pandaya? Es que dices Que se salió afuera Y a mí me preocupa eso No, sí Es lo malo De estar aquí Tanto tiempo Cuando ya no hablo Bien español Ay cálmate güey Y mira lo nopal Que estás ahí Ay se te olvida Española Me vine a los tres años ¿Y por qué no Se te olvida tragar güey? ¿Qué? ¿Puras hamburgers o qué? ¿O cómo? ¿O qué? ¿Eh? Pues de todo De todo ¿A los tres años ¿Qué dices? A los tres años Me vine entonces Me llamaron Chiquito no Yo fue como a los dieciséis A los tres no No yo creo que como a los once ¿Tú a qué edad te tocó a ti? A los diecinueve Eran los tres años Oye ¿Y qué sentiste A los tres años Carlos? Tú me estás augureando ¿Cuándo llaves? No yo no te estoy augureando Yo solamente Pues estoy comentando Lo que tú estás diciendo Ojo no Pero bueno Vamos a saludar a Joaquín Joaquín buenas noches ¿Ya dejaste el pasaje Joaquín? Ya Bueno Pues vamos a hacer el resumen Para la gente Que se va enlazando A la primera cadena nacional De grupo Formula Joaquín Es un amigo de Carlos Que realmente es un pobre Tarima pendejo Joaquín me dirá ¿Por qué me dices Tarima pendejo Aropanda? Pues muy sencillo Porque él se enamora De una mujer De nombre Alejandra Que es tía de Carlos El que nos habló De California Carlos Como acaba de mencionar Él desde los tres años Parte hacia los Estados Unidos Junto con toda su tribu Él insiste A Alejandra De que agarre Sus tiliches Y se vaya Para California Ella se negaba Se negaba Se negaba Se negaba Hasta que de repente Dice Ok Está bien Yo me voy Para California Pero la única condición Es que me lleve A mi quelite A mi peores nada A mi chiquiringuillo Al Joaco Y pues la familia Dice Ok Entonces Joaquín Que está aquí En línea telefónica Presente Agarra con esta bandera Del amor Y se va Para los Estados Unidos Esta historia Dura cuatro años Pero Alejandra Pues le sale Lo zorra que lleva De Traicionando Humillando Pisoteando A tal grado Que no solamente Él se gana El respeto Y el amor De la familia Él Al momento de ver Los recados Al momento de ver El desamor Y los engaños Él decide Regresarse a México Y lleva cuatro meses Ya en el Distrito Federal De taxista Ganándote el sustento De tal forma Que no puede Ni siquiera pagar Una recarga Para tener internet O miento Mi estimado Joaco Así es Ya le hicimos Una primera parte De la broma Donde Carlos Me pidió Que me hiciera pasar Por un amigo De Joaquín Y yo me hice pasar Por Víctor Un compañero taxista Donde Joaquín Y yo Somos brothers Y él cayó En una tremenda depresión Y en un terrible alcoholismo Después localizamos A Joaquín Que es Donde viene La continuación De esta broma Donde Joaquín Supuestamente Está internado Gracias Pues al desamor Y a la traición Que sintió Por Alejandre Pues no ha podido Salir adelante Él nos decía Que ayer habló Con Alejandre Pues le dijo Que todo estaba bien Pero aquí Tenemos que envolverla Pues para Para seguirle Con la broma Y poderla rematar ¿Tienes mucho dolor En contra de Alejandra Joaquín? No Yo no tengo Ningún Ningún tipo de problema Creo que Ya todo quedó atrás Todo fue en su momento Todo está excelente ¿Realmente la amaste? En su momento ¿Me estás albureando? No ¿Ya se te salió el amor? Bueno, sí Pues yo creo que Fueron Muchos tipos de factores Pero ya Yo creo que ya pasó Bueno Pues aquí Dentro de las bromas Pues se trata Se trata de humor negro El que a veces utilizamos Ese que vamos a hacer ahorita Yo me voy a hacer pasar Por el Víctor Tu cuate Ya estoy en el hospital Yo le dije Que está ahí en la raza O el término que utilicé Entonces tú vas a estar En la cama 503 Obviamente estás Pues ahí Con las mangueritas Y todo Debido a una descompensación Debido al alcoholismo Ya estoy Entonces al momento Que te toque Tu turno Pues digo Si realmente no sientes Ese dolor Pues échale de tu cosecha Hablando de lo que pasó Que te traicionó Que el por qué Que no podías vivir sin ella Que dejaste el país Le apostaste cuatro años En los Estados Unidos Que acá pues no tienen Ni siquiera para una recarga Telefónica Y que te ha refugiado En el alcohol Y vamos a ver Cómo reacciona Yo voy a estar Frieguele 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 De lo que se trata Es que realmente Pueda perder la cabeza ¿Estamos de acuerdo en eso Carlos? Que tu marcaste para la broma Si Bueno Pues todo listo señores Marcamos en directo Desde el Pandacool Center En este martes 5 de mayo Las bromas están En el Panda Show Internacional ¿Qué tal? Soy Soselo Un guitarrista Del Café Tacuba Un saludo Para el Panda Show Mmm Bromas Aquilo Paco Aquilo Paco Paco Ahorita vamos a arreglar todo Yo le llegué tu carta Ya le dije todo Lo que le tienes que decir Pero ¿sabes qué? Esa mujer no vale la pena Ni ella ni nadie Ni nadie Ok Ni nadie Tú vales mucho carnal Y por eso Tienes toda la bandera Que te está apoyando Gracias hermano Si Bueno Traicionera Hable el Víctor A mi me importa poco Que me hayas colgado El teléfono Y sabes que estoy En el hospital Con el Juaco Le dije que leí Tu carta y todo Pero que te quedaste inmuda Así como tal Como momia Y como rata Que no quisiste Ni siquiera mandarle un recado Eso no se vale Eso no se vale Las cosas que le hiciste A mi brother A mi carnal No se valen ¿Escuchaste Alejandra? Conmigo no tienes palabras Pero yo creo que Con el Juaco sí Carnal Carnal Aquí está la zorra Aquí está la zorra Te voy a acercar el teléfono Como acá ¿verdad? A ver si así estás feliz Ingrata El todo entubado Y tú mientas dándole Mosca muerta Ya estoy abriendo La puerta Para el otro lado Ciérrala carnal Ciérrala Tú vales mucho Tienes muchas cosas Que hacer aquí Lo que me interesa Es que tú seas feliz Te llamo luego Bye Oye Niña No cuelgues Mal ¿Qué pasó? Te extraño mucho No le importas No le importas Aunque te tires Como perro En el suelo Y cuando estés En el hospital Te extraño mucho Niña Ale Igualmente Joaquín Te extraño mucho Igualmente Joaquín Eres una pérdida Eres una pérdida Necesito verte Niña Ni con el dolor De Juaco Ni siquiera Te apiadas Me estoy muriendo Ale Te estoy esperando Tierra la ventana Joaquín Neta Me cae que aquí Nosotros tenemos Me estoy muriendo Te llamo mañana Te llamo ahorita En un rato Estoy en el hospital La Raza En la cama 503 Yo te llamo En un rato ¿Cómo le vas a llamar Si no tiene teléfono? ¿No entiendes que está En el hospital Alpercita? Me prestaron El teléfono Mi amigo Para poderte Llamar Quería hablar contigo A lo mejor Es la última vez No es la última vez Estoy muy grave No es la última vez ¿Por qué no? Te voy a volver a ver Claro que Si volvieras a nacer Nacerías Y reencarnarías En una zona Como siempre Lo has hecho ¿Cuándo te voy a volver a ver? Yo te voy a ir a ver ¿Ok? ¿Mandé? Te voy a ir a ver ¿Cuándo? Mañana ¿Y si ya no alcanzas a verme? Yo te voy a ir a ver Tal vez ya no pase esta noche Dile que se venga Y yo la recojo ¿Por dónde va a llegar? Tal vez ya no esté Te está choreando Como siempre Te ha choreado Carnal Me dicen los doctores Que estoy Muy desahuciado Te dije que no chuparas tanto Carnal Y No sé si pasa esta noche Nadie vale la pena Te lo dije Ni siquiera a Alejandra Pero te quiero mucho Pequeña ¡Méndiga, güera Y un Dios! ¿Sabes cuánto te quise? ¿Cuánto te amé? Quito Marco Dile a tu amigo Que me mande su teléfono Y él le llamó Más tarde Bye Dile que me lo mande En un texto Te amo No me cuelgues Te extraño Yo no te quiero colgar Pero si ya no nos volvemos a ver Recuerda que te quise mucho Y que siempre teme ¿Ok?